Muy bien, en la sección en el día miércoles el tema que nos presenta la lección es Daniel y el eterno reino de Dios. Me encanta el título porque aquí se presenta al profeta Daniel como aquel que hace referencia, está señalando el reino de Dios. Y aunque en este día la lección nos refiere al capítulo 7 de Daniel, el cual habla de las cuatro bestias que surgen de las luchas entre los vientos y el mar en tempestad. Los que conocen de profecía saben lo que estamos hablando. En realidad aquí es algo impresionante, por lo menos para mí. Dice aquí en el capítulo 7, versículo 1, dice en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Lo principal del asunto, recuerden, es el eterno reino de Dios. Eso es lo principal, eso es lo importante, eso es lo que Daniel quiere enfatizar, enseñar y proféticamente darnos a conocer. Es interesante que Daniel fue el intérprete del sueño de otras personas. Él interpretó el sueño del reino de Oconosor. Ustedes recuerdan la estatua, la estatua de Oconosor, la cabeza de oro, los pechos de plata, de bronce, de hierro, de hierro con barro cocido. Toda la estatua de acuerdo a las cuatro partes que fue mostrada. Pero también, además de interpretar los sueños, él reveló las cosas que Dios le reveló a él. Pero lo más interesante es que él también profetizó, como lo acabamos de leer aquí en el capítulo 7, versículo 1, dice que él tuvo visiones. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta, por ejemplo, en el versículo 7, dice, Después de esto miraba yo, o sea, Daniel fue testigo, proféticamente él vio. El versículo 8 dice, Mientras yo contemplaba, o sea, estaba viendo, estaba observando. Versículo 9, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de día. Aquí está hablando que Daniel tuvo este sueño, tuvo estas visiones, miró cuatro bestias. Estas cuatro bestias son en gran similitud con la estatua que se vio en Daniel 2, que tuvo el sueño, el rey Nabucodonosor. Solo que aquí se mira que dice que es un león. Después de un león, dice que es, a ver, aquí dice, y las cuatro bestias diferentes, la una a la otra, la primera era como un león. El león tenía alas de águila, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en, y esta, o sea, se puso en pie, sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Este león representa a Nabucodonosor, pero sí sigue diciendo, el versículo 5, es aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro que tenía en su boca tres costillas. Esto se refiere a los medos y los persas. Versículo 6, después de esto, mire, y aquí otra bestia semejante a un lopardo, que tenía con cuatro alas, las aves de sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Este es Alejandro y Magno con sus cuatro generales. Y después dice, versículo 7, después de esto, miraba, dice, en visión de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía los dientes, dice, grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba las obras, las pisoteaba con sus pies y era diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella. O sea, Daniel es que está describiendo los reinos del mundo y todo lo que acontecería, pero me impresiona grandemente que esta es la parte principal, Daniel y el eterno reino de Dios. Versículo 13 y 14 dice, miraba yo en las misiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. Dice, y le fue dado dominio, gloria, reino y reino para todos los pueblos, naciones, lenguas y le servirán. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que jamás será destruido. Esto está hablando aquí del reino de Dios. Específicamente, la visión de Daniel era el reino de Dios, estaba profetizando el reino de Dios. Esto es lo importante. Este es el tema central de todo el estudio de la Biblia. Dice aquí, es el establecimiento del eterno reino de Dios que viene después del retorno de Jesús y que, y qué factor dijo Jesús que era importante con respecto a su regreso. Bueno, la Biblia es clara, dice, y será predicado del evangelio del reino de Dios, dice, por testimonio y entonces, oiga bien, primero predicar el reino, predicar del reino y entonces vendrá el fin. El libro de Daniel está, podríamos decir, enlazado con Mateo capítulo 24, donde Cristo dijo las mismas palabras que el reino de Dios sería predicado y entonces vendría el fin. Pero, oiremos guerras, de rumores de guerra, enfermedades, peste, hambre, y todo esto es el principio de dolores. Pero entonces, cuando veáis que todas estas cosas acontecen, dice, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Entonces, todo lo que podemos hablar acerca de las profecías es acerca de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y su reino eterno. No es de la bestia, no es del Papa, no es del falso profeta. Eso es parte de la profecía, pero ese no es el punto central. El punto central es la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que Jesús vinculó estrechamente el libro de Daniel con el tiempo del fin. Por supuesto, esto nos sorprende, pues muchos lugares Daniel señala realmente hacia el tiempo del fin. ¿Cuál es el fin? No viene realmente el fin para destrucción, viene el fin del pecado. Realmente es el nuevo comienzo del reino eterno de nuestro Señor. De tal manera que Daniel aquí nos hizo ver proféticamente lo que sería y entonces será predicado este evangelio por testimonio y entonces vendrá el fin. Es de manera poderosa la profecía de Daniel y como Dios la ha de cumplir cuando tú y yo nos levantemos como misioneros. Dios estemos de donde estemos, en tu pueblo, en tu ciudad, fuera de tu ciudad, donde quiera estés, tú eres un misionero para el reino de los cielos. Yo soy un misionero para el reino de los cielos y cuando tú estás predicando, dando a conocer el evangelio del reino, estás preparándote y preparando a otros para ese día glorioso. De la manera que hemos de ir, buscar lo que se ha perdido, porque de esta manera nos preparamos y preparamos a otros para el reino de los cielos. Descubramos que nos enseña la lección en el día jueves y veamos que nos dice en este día la lección con el tema que es más exiliados como misioneros.